A mí del carnaval lo que más me gusta son los ensayitos y sobre todo el día que nos meten el pito. Podemos estar tranquilos pues de nuevo habemos papa, después de varios días salió blanca la fumada. No sabía que a la oscura le gustaba fuma y rifa, si lo llevas adelante voy todos los domingos a misa. Varios días cerrados se llevaron los cardenales, cada rato echaban humo si eran negros con seno vale. La gente ya protestaba en gallanos, da igual que sea, ya podrían haber puesto más grandes las chimeneas. Que a ver si sabía humo estaba atento todo el mundo, se hacen la fumada en fondo norte sal un papa por segundo. En nuestra noche de boca la vamos a liar, cuando estemos locos sonos no te vayas a sufrir. Cuando yo empiece a gritar, esto es Kain y aquí hay que mamar, esto es Kain y aquí hay que mamar. Gracias por ver el video.